¡Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor! ¡Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor! ¡Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor! ¡Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey! Cada 7 de julio tenemos la festividad de nuestra beata nicaragüense Sor María Romero Meneses. Hija de María Auxiliadora, hija dilecta de Don Bosco que perteneció a la familia de María Auxiliadora Hermanas Salesianas. Nuestra beata nicaragüense Sor María Romero nació en la bella ciudad colonial de Granada un 13 de enero de 1902. de familia económicamente acomodada. Desde pequeña, Sor María Romero sintió en su vida una sensibilidad artística para la pintura, para la música, pero de manera especial una niña piadosa. cuando en el año 1914, a los 12 años de edad de Sor María Romero, llegaron las Salesianas a Granada. Ella se entusiasmó tanto con el carisma de las hijas de María Auxiliadora que fue fomentando su devoción a la Virgen Santísima en la vocación María Auxiliadora de los cristianos. A los 21 años de edad, Sor María Romero tomó una decisión trascendental en su vida. Ella quería consagrarse plenamente a Dios en la congregación religiosa hijas de María Auxiliadora, las Salesianas. Y fue allí donde ella hizo sus estudios y a la edad de 31 años fue enviada para San José, Costa Rica. En el año 1931, más bien a la edad de 29 años, fue enviada a San José, Costa Rica, a trabajar como docente y trabajaba en un colegio enseñando, catequizando a jóvenes acomodadas económicamente, pero se fue involucrando con sus alumnas y con los padres de familia de sus alumnas para atender a los más pobres de San José, nuestro vecino país, allá en Costa Rica. Fue donde Sor María Romero desarrolló su gran actividad, no solamente de carácter social, sino también evangelizadora. En Sor María Romero se cumplieron aquellas palabras que nos dice el apóstol, San Mateo, en el capítulo 25, tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, estaba sin techo y me construiste una casa, era forastero y me acogiste, estaba desnudo y me vestiste. En Sor María Romero había una sensibilidad tan grande que confiaba en la divina providencia y personas de todas las clases sociales, le ayudaban económicamente porque confiaban en ella, porque su vida fue un testimonio vivo, auténtico, del amor de Dios entre nosotros. En su beatificación que fue realizada por San Juan Pablo II en el año 2002, San Juan Pablo II la llamó una religiosa ejemplar, madre y apóstol de los pobres, sin hacer ninguna exclusión, pero con una preferencia para los más pobres, que son los más amados de Dios. Uno se pregunta, ¿dónde tomó la inspiración? ¿De dónde venía la inspiración para que Sor María Romero hiciese estas obras? No solamente sociales, sino también de enseñar la palabra viva de Dios. Esa inspiración le vino de la devoción profunda y adorable a Jesús en la Sagrada Eucaristía, de la oración ante el Santísimo Sacramento y darle devoción tierna y amorosa a María Auxiliadora. Ella tenía una frase muy bella, que la seguimos repitiendo los nicaragüenses y también nuestros hermanos de Costa Rica, que la veneramos como una gran intercesora. Pon tu mano, madre mía, ponla antes que la mía. Celebramos hoy la festividad de nuestra beata nicaragüense que falleció en León, en Nicaragua, un 7 de julio de 1977. Un 7 de junio hizo su pascua, un 7 de julio hizo su pascua, Sor María Romero, de 1977 a la edad de 75 años. Es decir que hoy estamos celebrando 43 años de su partida al cielo. Por eso le decimos, Sor María Romero, ruega por nosotros. En la provincia eclesiástica de Nicaragua, desde este domingo 5 de julio hasta el domingo 12 de julio, estamos celebrando la Semana del Catequista como un homenaje, como un fervor a Sor María Romero Meneses, que con su catequesis, con su enseñanza, con su ejemplo, nos dio muestras de vivir las virtudes heroicas de la fe, la esperanza y la caridad. ¡Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor! ¡Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor! ¡Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor! ¡Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey! ¡Que viva Cristo, que viva, que viva Cristo, que viva, que viva Cristo, que viva el Rey! ¡Que viva Sor María Romero, que viva!